Salam Aleixem, Rabino Viñas, en el nombre del Centro de Estudios Judíos Torah de Met, aquí para presentar el estudio de la Haftarah, la sección profética, que acompaña Parashat Vayera. Parashat Vayera es la porción de la Torah, normalmente en la sinagoga, después de leer la porción de la Torah, leemos una porción profética, la llamamos Parashat Vayera porque está relacionada a la Parashat. Parashat Vayera, para ambos Ashkenazim y también para los Sefardim, viene del segundo libro de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al 37. Nosotros, esto es una serie, esto es una parte de una serie donde nosotros estamos estudiando el contenido de esas secciones proféticas y la relación que esas secciones proféticas tienen que ver con la lectura que viene de los cinco libros de Moisés. La razón es porque tradicionalmente aprendemos que durante el periodo de Antiochus Epifanes, el cuarto, que era el rey de los griegos que estaba basado en Siria, había creado una serie de leyes opresivas contra el pueblo judío, a donde prohibía el estudio de la Torah, pero permitía el estudio de lo que él llamaba la mitología judía. Entonces, los rabinos de ese periodo, para no perder la oportunidad de alguna relación al estudio de la Parashat, que normalmente sería parte de lo que se estudiaba esa semana, crearon secciones, separaron secciones de los profetas, que de alguna forma están relacionadas a la Parashat que se hubiera leído en esa ocasión. Pues a continuación, voy a presentar sobre la Parashat de la sección del segundo libro de Reyes, que está relacionada por orden rabínica a la porción vallera que se leyó ese mismo Shabbat. La conexión entre esta Parashat, voy a hablar sobre la sección del segundo libro de Reyes, capítulo 4. La relación entre esta Parashat, esta sección del libro de los reyes y la parte de la Torah que se leyó, que es Parashat vallera, es obvia cuando lo vamos a estudiar. Específicamente, se conecta a la idea que el profeta Elisha, que era discípulo de Eliáhu Anabí, al igual que Abraham Abinu, buscó muchas oportunidades para hacer actos de bondad y traerle alivio y bendición a todos los demás. La Haftará demuestra el control divino en las condiciones humanas, que Dios interactúa con los seres humanos y afecta la vida diaria de los seres humanos. Al igual que Abraham Abinu, quería traerle ese conocimiento a toda la humanidad. El profeta Elisha, estudiante de Eliáhu Anabí, con su asistencia Gehazi, tratan de traerle alivio en dos casos que esta Haftará nos va a presentar. También nos dice la idea, Haftará nos está explicando, que muchas de las cosas que ocurren en la vida humana, se puede, obviamente se tiene que ver que tiene una influencia divina y que muchas de las cosas que ocurren no se pueden entender por medio de la lógica humana. Pues esto va a ser, esta Haftará, la Haftará que se lee para Shashba y Herá, nos recuenta dos eventos en la vida de Elisha, el profeta, explicándonos y llevándonos a entender que el profeta de Dios no solamente comparte la palabra de Dios por medio del simbolismo, por medio de visiones, sino trata de traerle alivio a los seres humanos. Al igual que Abraham compartía su pan y compartía todo lo que tenía con las personas que leían a la casa de él para compartir también las palabras divinas, también el profeta Elisha va a hacer todo lo posible para aliviarle el sufrimiento a los demás. Y lo vamos a hacer en dos milagros. Este, este shiur va a estar dividido en dos partes que están relacionados y por medio de los dos milagros que se recuentan en esta para allá de la Haftará. En el primero, lo vamos a llamar el primer milagro, la botella de aceite. En ese primer milagro, viene una viuda y esa viuda le dice a Elisha pidiéndole ayuda. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué pasó? Que esa viuda, el esposo murió y en lugar de dejarle riquezas, le dejó muchas deudas. Ahora, la tradición, la mesura nos dice, ¿Quién es esta viuda que tiene este problema? Ella le describe a Elisha que su esposo era de entre los profetas de Israel? La tradición nos dice que no solamente era cualquier profeta, pero era el profeta Obadia. ¿Quién es el profeta Obadia? Obadia era el ministro encargado de la casa del rey malvado Ahab y que el rey Ahab estaba casado con una de las peores mujeres en la historia judía, Isbel. Isbel instituyó en la tierra de Israel, junto con su esposo judío, rey de Israel, instituyeron la terrible práctica de idolatría de Baal y trataron de destruir a todos los profetas de Israel. ¿Qué es lo que hizo Obadia? Obadia se dedicó a usar toda su riqueza, todos sus recursos para salvar y apoyar a los profetas de Israel. Incluso salvó a Eliahu Anabí. Eliahu Anabí se estableció la escuela luego de ganar contra los profetas de Baal. Se estableció una escuela, una yeshiva de profecía, una base de profecía en el monte de Carmel, a donde hubo el encuentro entre Eliahu Anabí y los profetas de Baal. Entonces ahí se basaba Elisha y también Gehazi, que era el ayudante de Elisha, que era estudiante de Eliahu Anabí. ¿Qué es lo que ocurrió? De acuerdo con la tradición, que Obadia se murió, dejó una viuda, pero había usado todo su dinero para apoyar y salvar, escondiendo a los profetas de Israel, Dios verdadero, y dándoles sustento para mantenerlos en el bien. Queda entonces ella en esa situación y le avisa a Elisha que tiene una emergencia porque vienen ahora a colectar todas las deudas de su esposo Obadia, que ya murió. Y por esa razón los hijos de Obadia, los hijos de ella, van a ser tomados para ser sirvientes hasta que pueda pagar la cuenta. Elisha le dice, ¿qué es lo que tienes en la casa? Y le dice, no tengo nada, no tengo absolutamente nada. Le dice, ¿qué es lo que tienes? Una botellita, un frasco de aceite. Le dice, pues, ve y pide prestado todos los contenedores que pueda conseguir y le dice, empieza a servir, a soltar aceite de ese frasco pequeño de aceite y empieza a echarlo en todas las vasijas y se van llenando todas las vasijas. Le pide que prestado a todo el mundo, esas vasijas se llenan todas las vasijas y sigue, sigue, sigue hasta que ya no queda más vasijas para llenar. Le dice el profeta, ya no me quedan vasijas para llenar. Le dice, ve y vende el aceite y con ese dinero vas a poder pagar la cuenta. Con esa experiencia es el primer milagro que se presenta en esta Japtará y su relación es obvia porque en esa relación lo que está contando es que el profeta de Dios estaba tratando de traerle alivio por medio de su bondadez a esta pobre viuda que había quedado endeudada. Al igual, Abraham vino, también trata de darle alivio a las personas que están viajando, a las personas que necesitan de comer. No solamente les trae un mensaje religioso, sino les trae sustento a las personas que tratan de acercarse a Dios. El segundo milagro se presenta Elisha viajando para la ciudad de Shunan. Y en ese área de Shunan se encuentra una mujer que tiene mucho dinero, mucho poder económico y que también es una mujer muy bondadosa. Al ver que Elisha está viajando y que pasa por esa región algunas veces, decide a crear dentro de su casa un lugar a donde Elisha y su asistente que así pueden quedarse y poder hospedarlos en una forma respetuosa, dándose cuenta que este es un hombre de Dios. Ahí nosotros podemos ver enseguida el poder de alguien que tiene poder económico apoyando la misión de Elisha para que él tenga un lugar digno para quedarse, para que cuando él pase por esa región, él pueda compartir palabras de Torah. Pues esta mujer nunca había tenido hijos, aunque tenía mucho poder económico, nunca había sido bendecida con hijos y seguía fiel al camino de Agadosh Baruj Hu. Quería darle apoyo a los profetas de Israel. Entonces, viendo lo bien que la habían tratado, que la había tratado esta señora, le pide a esta mujer, la Shunamita, cómo yo te puedo bendecir, le dice Elisha, cómo yo te puedo bendecir. Y ella le dice, ella no necesita nada, no necesita bendiciones ni del gobierno. Ella vive junto con su familia y gracias a Dios está muy bien. Pues Elisha decide a darle la bendición de tener un hijo. Le da la bendición y ella milagrosamente, aunque ya era vieja, obviamente, ya lo aprendimos en la playa anterior, que Sara era una mujer de muchos años, que ya no podía tener hijos, que no había podido tener hijos y recibe la bendición de poder tener hijos, otra conexión a lo anterior. Y entonces ella tiene un hijo. Sale a trabajar, crece este niño, sale a trabajar. Elisha y Gehazi siguen en sus viajes por toda la tierra de Israel, promoviendo el retorno del pueblo judío al Dios de Israel por medio de la profecía. Regresan al monte de Carmel, donde se basa todo este movimiento de los profetas de Israel. En ese tiempo crece el niño y sale a trabajar con el padre y se pone a gritar Roshi, Roshi le duele la cabeza. Parece que el sol le hizo daño al niño. Lo retornan a la casa y allí queda muerto. La Shunamita sale corriendo para el profeta de Dios, para Elisha, y le dice al profeta Elisha, yo no te pedí que me des un hijo, pero ahora Dios me ha dado un hijo y ahora me lo quita. Elisha y Gehazi salen rápidamente para la casa de la Shunamita y ahí Gehazi ve que el niño está absolutamente muerto. Le hace pruebas para chequear seguro que el niño está muerto y empiezan a orar dentro del salón, en el cuarto, donde está el niño muerto. Elisha coge y se acuesta arriba del cadáver del niño, respira de boca a boca y de ojo a ojo, de mano a mano, se acuesta completamente arriba del niño, calentando el cuerpo de ese niño y dándole aliento a ese niño y el niño retorna a la vida y el milagro de la resucitación del niño ocurre por medio de Elisha. Quiero concentrar en dos áreas importantes. Una parte interesante es que este niño ha llegado a la puerta de la muerte y también Yitzhak ha llegado a la puerta de la muerte, pero él vive y también el niño vive. Entonces una relación entre la historia de Abraham y Yitzhak presentada en la parasha y también la historia de Elisha, Gehazi y el niño de la Shunamita que es resucitado de la muerte. Entonces una pregunta importante que hace Elisha cuando llega a la Shunamita a pedirle ayuda, le dice Shalom Lecha, Shalom está contigo, la paz está contigo. De ahí nosotros aprendemos que es sumamente importante encontrar dentro de la casa de uno la paz y la tranquilidad. No es solamente una experiencia religiosa, lo que nosotros hoy en día llamamos religiosidad, sino que el profeta le está preguntando dentro de tu casa hay paz? Si los padres y los hijos están juntos, si hay conflicto, Shalom, Parmenal, si hay conflicto entre una generación y la otra, ahí no hay paz, entonces no puede reinar la presencia divina. Si hay conflicto entre un esposo y su esposa, ahí eso hay que arreglarlo porque no puede haber la presencia divina en una casa cuando hay tanto conflicto. Entonces el profeta le pregunta, Ha Shalom Lecha, está contigo la paz? El tema más importante de la vida, encontrar la paz y la tranquilidad y la armonía en esa familia. También eso tiene una conexión a la parasha, por ejemplo, vemos que Abraham y Yitzhak andan juntos con el asistente a la montaña a donde van a hacer el sacrificio. Obviamente es un momento a donde va a morir Yitzhak, que no murió, que al fin el ángel le da vida de nuevo, dice que no, que no lo va, que no lo mate y no termina muerto el niño. Pero en camino para allá andan juntos Abraham y Yitzhak. Y también cuando termina la aquedad, regresan a Beersheba, regresan juntos, simbolizando que en esa familia existía la paz, que andaban juntos y que ese andar juntos es una de las más importantes partes de las bendiciones que trae la presencia divina en una casa. Ahora, si una casa no tiene esa paz y tranquilidad, Spard le urge a la familia hacer todo lo posible o al individuo hacer todo lo posible para encontrar la paz. Si tiene que hacer cambios en su vida, que haga los cambios en su vida necesarios para poder traerle paz a su espíritu, para que la paz ande con él. Esa paz, Hashalom, es la presencia divina y uno de los nombres de la presencia divina es Hashalom o Shalom Paz. Cuando uno tiene paz en el corazón, uno puede sentir la presencia divina. Cuando uno tiene paz, no puede sentir la presencia divina y la profecía viene por medio de la paz. Cuando el profeta tiene dentro de sí mismo, dentro de su corazón, la paz, entonces puede tener profecía. Si no tiene paz, entonces no tiene profecía. Pues toda esta pregunta que Elisha le hace a la Shunamita es sumamente una, no solamente la pregunta que le hace a esa mujer, sino una pregunta que el Tanaj nos hace a nosotros. ¿Tienes paz en la casa o no tienes paz en la casa? Obviamente ella no tenía paz porque encontró que el niño se había muerto. Y creo que la última, sumamente importante mensaje de esta Haftarah, que ya vemos cómo está relacionado la parasha con el camino de Abraham y Isaac, que andaban juntos en paz. Con la idea de que el profeta de Dios trae bondadez, amabilidad, trata de suavizarle el sufrimiento a alguien que está sufriendo, que está sufriendo. Que no es solamente que los profetas de Dios traen un mensaje religioso de retorno a Dios o de encaminar y andar en la forma de la Haftarah, sino que traen un alivio. Y ese alivio viene por medio del aceite. El aceite simboliza algo que suaviza, pero también algo que le va a dar sustento a la persona. Y un último mensaje, en mi humilde opinión, que se presenta en esta perasha es la muerte simbólica de este niño, que muchas veces el pueblo judío llega al borde de la muerte, pero por medio del aliento de la palabra divina y la vista a los ojos, ojo con ojo y boca con boca, que de acuerdo con la vista de los profetas y el calor de la profecía y el calor que la Tanaj, que la Torah nos trae, el niño vuelve a revivir. Que todo Israel pueda revivir por medio de las palabras de Torah, por medio de ver el mundo en la forma que los profetas vieron el mundo, que la fuente de la eternalidad del pueblo judío venga de la fuente eterna, que es la fuente de la Torah. Por esa razón, ese pequeño frasco de aceite echó tanto aceite que ya ella no podía más y le dio sustento a la primera mujer en nuestra historia de la Haftarah. La Torah es una fuente sin cesar de alivio a todos los que están sufriendo. Que así sea para nosotros y que así sea para todo el mundo. Shavuotov. Gracias por acompañarnos. Nosotros cada semana estamos grabando y subiendo por este medio palabras de la Haftarah y comparando esa Haftarah a la Perashah de la semana para explicar la creación de la Haftarah y cómo está relacionado a la porción de la Torah que nos acompaña. Tenemos en este mismo canal muchos videos explicando Torah y apreciamos mucho su participación con nosotros. Gracias por sintonizar con nosotros y que sea mucha bendición para todos nosotros, para todo Israel y especialmente para ayudar al retorno de toda la casa de Sefarán, de todos los Anusim que retornemos hoy y retornemos a la fuente de bendición, a ese aceite que fluye sin cesar para todos nosotros para darnos alivios. Shalom Ubraham. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!